Estoy comenzando a pensar que Karen lo hace a propósito cuando va conmigo, te lo juro. ¿Tú crees? Te lo juro. ¿Eso reclamó? Que lo hace a propósito, de verdad. A ver, ¿tú crees que ella lo hace a propósito? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé. Rosán Cala y Onelia. La polca es. Ah, ya. No, no. Va, va, va. Patricio, Onelia y Zahid. Ya. A ver, Patricio. Patricio. El día de ayer, 3 de junio. Escucha, por favor. Se conmemoró el Día de la Cultura Afroperuana. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. ¡Correcto! Es hoy, 4 de junio. Y Zahid nos va a contar un poco más. A ver. ¿Por qué se celebra este día? Muy buenas noches con todos. El Día de la Cultura Afroperuana se celebra para reconocer y valorar la contribución histórica de la población afrodescendiente. Esta celebración se estableció el 4 de junio de cada año en conmemoración al natalicio del icónico poeta y activista Nicomé de Santa Cruz. Durante este día se llevan a cabo diversas actividades como conciertos, danzas tradicionales, exposiciones de arte y charlas educativas para honrar la rica herencia cultural afroperuana. Figuras emblemáticas como Victoria Santa Cruz, Amador Bayumbrosio, Lucha Reyes y Susana Vaca también son recordadas y homenajeadas. Nos vemos pronto y que la sabiduría siempre esté de su lado. ¡Feliz Día de la Cultura Afroperuana! ¡Pregunta! El pez depredador de agua salada y que se encuentra en los principales océanos del mundo es el atún. ¿Esto es verdadero o es falso? Hugo. Tres, dos, uno. Falso. No, verdadero. Primera X. Le toca a Onelia, ¿verdad? Sí. Ok. Onelia, mira la pantalla con atención y dinos a qué país pertenece esta bandera. Bolivia Correcto, bien Karen Dejo Reconoce por favor La bandera que ves a continuación en pantalla Por favor Ese es Bolivia Ecuador 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 Muy bien O sea, acabas de decir Bolivia Ecuador, Ecuador Turno de Zahid Balao Zahid, ¿estás ahí? Ok, concéntrate, concéntrate Completa la analogía, por favor No puedo amar No puedo amarte Es a Jean Marco Así como quédate Es a Quédate Pedro Suárez Bertis No, Christian Meyer Primera X Mario Uribarri Estoy comenzando a pensar que Karen lo hace a propósito cuando va conmigo Te lo juro ¿Tú crees? Te lo juro ¿Eso reclamó? Que lo hace, no, no, no Creo que lo hace a propósito, de verdad A ver, ¿tú crees que ella te pregunta para qué? Para sacarme así como de mi estado de paz mental Estoy segura Mantén la paz mental, por favor Karen responde todo Pero cuando va conmigo Siempre hace algo así ¿De verdad? Siempre Sí Te lo juro que perfecta Seguro Mario porque la pone nerviosa Pero Mario ¿Eso te pone de mal humor? ¿Te pone de mal humor eso? Es como me saca de mi centro, ¿sabes? Di que sí Mi centro de paz mental Y equilibrio emocional Entonces cuando Karen hace estas cosas Siento como un fuego dentro de mí Y la quiere matar ¿Qué otra cosita te puede sacar de ese centro? Esa paz mental No, Karen ocupa los tres primeros lugares Vamos, Mario Qué fuerte Por favor, completa el refrán Voy a continuar así Respira Las palabras Mario ¿Qué cosa? ¿Este es el refrán? Completa el refrán, sí Las palabras, puntos suspensivos Mister Tres Dos Uno ¡Tiempo! ¡Si me la llevo a ver viento, Martín y Ribarren! ¡Esto me lo quiero! ¡Torta para los compañeros! ¡Chico! A ver, yo también tengo derecho a molestarme ¡Chico, chico, con favor, hace que tirar bien la torta Y por favor, alínenle los chakras a Mario y Ribarren ¡Gracias! Los siete chakras ¡Torta para Huito! ¡Todo, todo, todo! ¡Torta para Corona! ¡Torta para Karen! ¡No, no, no! ¡Ya va! ¡Todo, todo, todo! ¡Ahí para al lado! ¡Vamos, vamos! ¡Torta para Mario! ¡Vamos! ¡No te quedo! ¡No te quedo! ¡No, no! ¡Su pelito! ¡No! 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 ¡Namasté, namasté! ¡Vamos, Raúl! ¡Uy! Escúchame ¡Tres, dos, uno! ¡El tiempo! ¡Qué tiempo! ¡El retrato! ¡Pátito de Orchi! ¡Torta para los guerreros! ¡Tiempo! ¿Qué tiene que ver el tiempo? Por favor, tiren bien las tortas Recuerden cómo se lo ha tirado a nuestros compañeros ¡Tiene cerebro, pero no lo usa! ¡Chico, yo creo que debía tirar la torta tranquilamente Y con cariño, con amor! ¡Torta! ¡Eso! ¡Hasta la nuca! ¡Torta para Rose! ¡Hasta la nuca! Bien tirada la torta ¡Torta para Patricio! Tira bien la torta porque si no... Todo, todo, todo ¡Ay! ¡Maldá! ¡Maldá la extrema! ¡Maldá la extrema! Muy bien, a ver, Onelia, Zaid y Bania Dice, Onelia, el 2 de febrero es la fecha central de la festividad de la Virgen de la Candelaria ¿Es verdadero o falso? ¡Tres, dos! ¡Falso! ¡No, verdadero! ¡Ay! ¡Mitere X! ¡Michel Schoifer! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Me ponchen en close-up! ¡No me ponchen en close-up! ¡A mí tampoco! ¡Mitere! ¡Sí, por favor! ¡Michel Schoifer! En geografía, el vapor de agua contenido en la atmósfera se le domina humedad ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¡Tres! ¿Eso es verdadero? ¡Correcto, Michelle Schoifer! ¡Eso es verdadero! ¡Zaid Falao! ¿Estás ahí? Estoy, estoy viendo las bañas de Marito y Rivar Ok ¡Mira la siguiente escena de la telenovela La Patrona! ¡Uy! Y dinos si Verónica, luego de escuchar las noticias de Gastón y Lucho, decide despedirlos o los agarra cachetadas ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Únete a nosotros que tus mosqueteros estamos felices ¿Ah, sí? Pues yo no estoy feliz Bueno, será porque no has visto lo que hicimos con la foto de Antonia y los papeles de título de propiedad de Casa de las Muñecas Claro, Gaby Escuché el programa ¿Y? ¿No nos merecemos un aplauso? Un beso, pero en la mejilla yo estoy ocupada ¿Una felicitación? Sí Claro que se merecen algo ¡Lo despide o lo cachetea! Ah, como dice que se merecen algo, yo creo que le dan su chocolate ¿Entonces? Le dan su cachetada, pues, chaval Ya, vamos a ver Su chocolate Su chocolate Sí Claro que se merecen algo Esto Ahí está, pinta el pajarro Ahí le cayó a los dos 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 A Sebastián ya lo Vamos Pregunta Mario Uribe Mario Uribar Observa esta escena de El Amor Invencible Y dinos si luego de este tenso momento en la iglesia Leona acepta casarse con Adrián o decide irse de la iglesia y no acepta Marena, aceptas a Adrián y prometes amarlo hasta que la muerte lo separe Leona Hoy me liberaron, Leona Perdona a todos Pero tenía que verte antes de que te casaras con David Asume tu decisión, por favor, y deja que Marena y yo sigamos con nuestra boda, ¿sí? Si ella lo desea, por supuesto que me voy Mío Entonces, ¿se casan o no se casan? Dios mío No, se le ve clarito en la mirada, no se casan No se casan No se casan El amor invencible Si ella lo desea, por supuesto que me voy Marena, ¿aceptas por esposo a Adrián? Uy, no No, padre No ¿Por qué? No lo acepto Los ojos no mienten No, Dios Horrible A ver Bania Bania Yo Ok Menciona correctamente cuatro elementos químicos que inicien con la letra C C Carbono Ya Cobre Ok Y cobalto Uno más, uno más Dije cuatro Ah, cuatro Sí Y Tres Vamos Dos Uno Tiempo Censio No Ya, chicos Vamos Censio, dije Censio No Vamos No, fue de tiempo Vamos con Karen Dejo Karen Por favor, Karen Sí, sí, aquí estoy, Rencita Bien, menciona de manera correcta las tres partes principales de la célula Ah, está Mario Ah, está Mario, va a perder Tres Membrana Tiempo Membrana celular Núcleo y citoplasma Citoplasma Mister, Mister, está contando muy rápido Bueno No, esta Karen, ¿qué es lo que pasa? A ver Oh, Onelia Completa el refrán Hace el bien Sin mirar a quién Muy bien, Onelia Michelle Soifer Sí, Chuchu Bien, Michi Completa la analogía Pablo Neruda es a Chile Así como Miguel Ángel Asturias es a Tres España No, Guatemala A ver Saíd Palau Concéntate por favor Te lo suplico Mira la Saíd Palau Mira la pantalla Con mucha atención Y dinos que identificas Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tres Esos son como marionetas Uno Títeres Títeres Está bien No, no, no Pero es lo mismo Pero es lo mismo Títeres no es lo mismo que marioneta Títeres no es lo mismo que marioneta Marioneta, títeres Dijo marioneta Tampoco son títeres Sí, claro Marionetas Cállate Pero es lo mismo Puta, puta Torta para los guerreros No No es lo mismo Puta para los guerreros No es lo mismo Puta para los guerreros Dijo Pero no es lo mismo Acaba de decir Puta para los guerreros Qué chucho Eso es malo ¡Vamos con las tortas! Ahí está, Michi. ¡Vamos, Michi! ¡Dense bien! ¡Mi pelo está limpio! ¡Estaba! ¡Tres, dos, uno! ¡Torta! ¡Torta para esa ahí que respira honda! ¡Torta! ¡Torta para la baña! ¡Torta! ¡El juego ha terminado por cuatro a uno! ¡Lo han ganado los combatientes! ¡Lo han ganado los combatientes! ¡Araúl! ¡150 puntos! ¡Vamos, vamos! Aquí está el teador. ¡2,050, 1,650! ¡A favor de nuestro... www.feyyekster.com Gracias.